El Corazón No voy a llorar, si es que tú me besas, si es que tú te alejas Me quieres dejar, no debes tocar, si eso es lo que esperas Pues aunque te quiera, no te voy a llorar Por ti no debo llorar, por ti no debo sufrir Por ti no quiero llorar, por ti no voy a sufrir Hoy estoy cansado de tus desengaños, cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses Hoy estoy cansado de tus desengaños, cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses ¡Seguro a todos! ¡Así no más mi alma! ¡Con el corazón capuz, capuz! ¡Otra vez! ¡S Latinoamérica! ¡S Latinoamérica! ¡S Latinoamérica! ¡S Latinoamérica! ¡Gracias!